Hola, mi nombre es Paola. Les voy a presentar el curso Herramientas Organizacionales para Despliegue de la Seguridad de la Información. Este curso pretende lograr los siguientes resultados de aprendizajes. Utilizar las herramientas aprendidas en la gestión de proyectos en el contexto profesional en que se desempeña. El presente curso consta de cinco unidades temáticas. La parte de una introducción a la definición, características y etapas de un proyecto, luego aborda las fases del ciclo de gestión de proyectos, la descripción de cada una de estas fases, analizando la gestión del proyecto, introduciendo los indicadores de gestión del proyecto, brindando al participante las herramientas que se puede utilizar para la gestión de estas fases, haciendo énfasis en la ruta crítica y el ETD. Además, contiene una lección de herramientas de liderazgo, comunicación efectiva, ética, y códigos deontológicos y de motivación. La metodología de trabajo parte del análisis de video, una lectura y o un organizador gráfico para activar los conocimientos previos sobre los temas a tratar. Posteriormente, se realiza una reflexión de los contenidos por parte de los participantes, contextualizando dichos contenidos al área profesional, tratando de encontrar su aplicación, lo que permitirá construir su propio significado. Esta nueva construcción de conocimientos terminará después de las actividades colaborativas, foros, wikis, etc., donde podrán interactuar y enriquecer los conocimientos. Posteriormente, estos nuevos aprendizajes se pondrán en práctica a través de diferentes actividades de aprendizaje, individuales y colectivos. Por último, serán evaluados a través de los diferentes componentes de la plataforma. ¡Éxitos!